La Miel, la Página Sumidera Sumida, Sharmu Camina y ven, para no más Camina y ven, Camina y ven, para no más Camina y ven, que me interesa la mañana En esta verde platera Que me interesa la mañana En esta verde platera Cuanta belleza se cierra En esta cosa salva el mar Camina y ven, para no más Camina y ven Camina y ven, para no más Camina y ven No temblan bien los olores No temblan bien el campo desvive No temblan bien los olores No temblan bien el campo desvive Me sientes que te revive El alma de las flores Camina y ven